¡Suscríbete al canal! A ver si estáis suscritos al nuevo canal o no, ya que éramos más de 650 seguidores antes y ahora estamos empezando de cero. Llevamos aproximadamente unos 12 días. Bueno, también pediros que os suscribáis al canal de Chacal, ya que realmente es un compañero youtuber de habla hispana que realmente os va a dar muy buenas ideas en el montaje de vuestros vehículos. Bueno, sin más dilación, vámonos directamente al montaje del vehículo de hoy. Es una maravilla, en serio. Vais a disfrutar ahora cuando echemos una partidita con él. Mirad, en la parte trasera vamos a meterle un armazón. El armazón que le vamos a meter es ligero y es de 4x4. En el lateral, uno de 6x4. Aquí enfrente, uno de 6x4, otro de 4x4, como si estuvieran trabados, como si fuese una fila de ladrillos. Aquí le vamos a poner uno pesado de 6x4 y aquí otro pesado de 4x4. Y enfrente le vamos a poner por último uno ligero de 6x4 para no sobrepasar el límite de masa, el límite de peso. Bueno, a continuación le vamos a meter aquí dos orugas. Las orugas estas ya las conocéis. Son dos orugas blindadas, así que realmente va a funcionar muy bien el vehículo, tanto marcha alante como marcha atrás, teniendo la misma velocidad. Y vais a ver realmente el porqué de usarlo de esta manera. Vale, venga, vamos a meterle más cositas. Ahora le vamos a meter la cabina. ¿Y qué cabina le hemos metido? Pues bueno, le hemos metido la Harpy. ¿Él por qué? Por las dos pasivas que tiene el 50% más de cantidad de munición en las cajas de munición que pongamos y un radio, un 20% más de radio de explosión en nuestros proyectiles. Como vamos a utilizar misiles, pues nos viene de maravilla esto, ¿eh? No lo dudéis. Venga, vamos a seguir construyendo. Aquí le vamos a meter una caja de munición. Se la vamos a meter de las grandecitas, ¿vale? Para que no nos falte munición. Y de esa forma incrementamos aún más la capacidad con la cabina. A continuación le metemos aquí esta pieza. Es una pieza de 2x6. Podéis utilizar cualquier otra que tengáis. Yo en este caso he puesto el oblicuo. Y aquí le vamos a meter en la parte trasera una pieza de 2x2x4, que es un capó con escapes. Aquí arriba le vamos a meter el suelo de buqui pequeño. Ahí le metemos el grande y aquí el grande, ¿vale? Y ahora en la parte trasera le vamos a meter otra vez esta pieza que es de 2x6, que es un oblicuo. Y en el lateral contrario le vamos a meter igualmente otro oblicuo. Y ahora en la parte inferior, en los laterales, le vamos a meter estas 2 pisositas. No las estáis viendo, pero yo me agacho y lo veis, ¿vale? Le hemos metido estas 2 pisositas. Es una pendiente estrecha de aviar. Y ahora para finalizar, aquí justo le vamos a meter esta pieza. Es un rayador, ¿eh? Por si en caso queremos queso, ya sabéis, lo podemos rayar ahí. Aparte, le vamos a ir metiendo más cositas. ¿Qué más le metemos? Pues bueno, le vamos a poner en la parte trasera una pieza de 4x8. En este caso hemos puesto esta, ¿eh? Pero podéis poner cualquier otra si no tenéis esta. Y a continuación le vamos a meter ahí en la parte superior una pieza de 4, perdón, de 2x2x8. O si no tenéis, podéis poner dos piezas de 2x8, ¿eh? En este caso hemos puesto el sistema de enfriamiento. A continuación le metemos ahí en la parte frontal, justo entre... Donde vamos a poner toda esta parafernalia y la cabina, una pieza de 2x6. Y es un difusor con escapes. Y ahora aquí le vamos a meter estas 2 pisositas que habéis visto aquí, ¿vale? Que son dos suelos de bugis pequeños. Y encima le vamos a meter una pieza de 4x2. Igual que ahí, de 4x2. Estos van a ser los apoyos de las armas que vamos a utilizar. Y ahora lo vais a ver, ¿vale? No van a ir apoyados en suelos y no van a ir apoyados en lateral. Aquí le metemos dos pendientes, ¿eh? Una en cada lado, para que sea la parte frontal, que nos aguante un poquito más el daño. Y son dos pendientes estrechas, ¿vale? Aquí iría prácticamente la construcción básica, ¿eh? Pero todavía nos quedan algunas cositas más. Le metemos aquí estas dos piezas, que son dos alas estrechas, ¿eh? Y a continuación, aquí le vamos a meter una cuña. Bueno, una cuña no es. Es una cuchilla, perdonad. Uf, estoy fatal, ¿eh? Como casi todos los días. Aquí le vamos a meter una pendiente militar reforzada. Aquí le metemos un bisel. Aquí le ponemos una puerta de tanque. Ahí le vamos a poner esta pieza. Es una pieza de excavadora, ¿vale? Es una pieza, es un lateral de excavadora que es de 2x2x4. Y sobre esa le vamos a meter el parachoques, ¿eh? Este parachoques proporción peso-blindaje viene de maravilla. 192 de peso y 139 de blindaje. ¿Vale? Pues bueno, básicamente esto es lo que tenemos. Y ya el lateral contrario... Voy a enfocarlo más desde el lateral. Y así lo veis bien, ¿vale? Ya hemos puesto los dos paneles de avía. El lateral contrario pues lo hacemos exactamente igual. Como hacemos siempre. Tentamos que sea homogéneo. Y de esa forma queda estéticamente mucho mejor. Aparte de más práctico. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, le vamos a meter aquí los tres lanzamisiles WASH. Y estos misiles, si os dais cuenta, este está pegado sobre esta pieza. Este está pegado sobre estas dos piezas que tenemos aquí. Y este sobre esas dos. ¿El por qué? Conseguimos que los misiles se queden en la parte superior, ¿vale? Y no haya nada que les impida disparar. Y de esa forma tampoco pierden el blindaje que le hemos metido en la parte frontal. Bueno, vamos a seguir con el frontal del Vick. Aquí le vamos a meter esta pieza. Esta pieza es porque tiene bastante durabilidad. Y no excede excesivamente del peso que queremos tener. Es un compartimento militar pesado. Ahí le vamos a poner esta de aquí arriba. Que es el amortiguador de golpes. Que tiene una durabilidad muy buena. Muy, muy buena. Y a continuación le vamos a ir metiendo aquí un parachoques con pincho, un parachoques normales y otro parachoques normal, ¿vale? Bueno, pues ya que está esto casi prácticamente terminado, le vamos a meter la manita de pintura. Y después le vamos a pegar unas cuantas de pegatinas. Muy poquitas, ¿vale? En esta ocasión van a ir muy poquitas. Y ahora vamos a ver cómo nos queda estéticamente este vehículo, ¿eh? Nos queda muy, muy chulo. Muy chulo. Los peses, si os dais cuenta, no llegamos a 6.000 peses. Lo podríamos bajar un poquito más. Incluso también lo podríamos incrementar si le queréis meter el motor HOPREP. Para el tema de no meterle un generador. Y incrementaríais un 10% el... Reduciendo un 10% el tiempo de... Entre disparo y disparo. Incrementando la recarga, ¿vale? Vamos a meterlo en área de prueba. Vamos a ver cómo realmente funciona. Si os fijáis, tenemos 43 proyectiles en cada uno menos en uno. Que están todos mejorados. Pero el del centro está mejorado con la posibilidad de tener algo más de proyectiles. Así que el del centro tenemos una capacidad de 46. Bueno, pues fijaros cómo funciona esto. Va muy, muy bien. Solo con una ráfaga y ya hemos dejado desmontado. Y aquí tenéis el efecto real de este vehículo. Uf, tiene un retoso impresionante hacia el vehículo de este enemigo, ¿no? Luego, aparte, pues fijaros. Es una cosa que me gusta mucho. Y es que al tener la misma velocidad tanto en la aceleración hacia adelante como hacia atrás. Pues te va a poder permitir el hecho de que en un momento dado. Si ves que se te viene toda la peña encima, ¿vale? Pues puedas ir marcha atrás corriendo como si no hubiese un mañana, ¿vale? Y de esa forma poder eludir un poco más el combate al enemigo tan cercano. Y seguir disparándole mientras estás retrocediendo la posición del enemigo. Mirad, aquí tenemos un vehículo con el cual podemos hacer la prueba para que lo podáis entender. Vamos a ir a por esa lanita. Llegamos insecticida del bueno, además. Vamos a ir a por esa lanita. Muy bueno Vamos a utilizar bien el blindaje Todo lo que podamos, ¿vale? Uf, que fallo más absurdo Que acabamos de tener aquí, ¿eh? Bien, ya prácticamente Está reventado Perfecto, ¿vale? Es un vehículo que funciona muy bien Tiene bastante agilidad, lo estáis viendo Tiene bastante agilidad Dentro de la velocidad que puede llevar, ¿vale? Y ahora lo vamos a meter en batallita Para que veáis realmente cómo funciona, ¿vale? ¡Ay! Un momentito, vamos a cancelar Vamos a buscar aquí uno de los copilotos Que nos daba A ver si me acuerdo cuál era Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era Vamos a ver En la pasiva del copiloto No recuerdo bien cuál era Creo que era este Espérate No, esto era para Caucasus Estos son No lo recuerdo ¿Puede ser que sea el Masteryad? Ah, 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 ah Bueno No lo recuerdo exactamente Qué copiloto era ¿Vale? Y como no lo recuerdo Pues vamos a hacer una cosa Vamos a meter el Masteryad No, 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 no vamos a meter esto Vamos a meter el Perseus Este es el cañón automático Cañón automático Pues no lo recuerdo realmente Sé que había uno Hams Hams era para efectivamente Vamos a poner el Hams ¿Vale? Ah, 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 ah No, este es el Bien, perfecto Vamos a poner el Hams Porque nos va a dar durabilidad En lo que es todo el tema de la oruga Y en lo que es la cabina En este caso no tenemos la La Harpy Pero si por lo menos Nos va a dar durabilidad En la movilidad del vehículo ¿Vale? Vamos a ponerlo Vamos a garaje Vamos a darle a batallita Y vamos a ver lo que nos encontramos Esperemos que nos funcione bastante bien ¿Vale? Yo lo he jugado ya Realmente han salido partidas muy buenas Además es muy similar A un vehículo que ya os monté En el canal antiguo de Youtube ¿Vale? Y ahora Aquí le hemos hecho unas mejoras Para que realmente El vehículo funcione mejor En cuanto a durabilidad Veis que tiene ya 1500 de durabilidad Y aparte de durabilidad En el Las piezas que le hemos puesto Para que tenga Mayor dureza En el sentido de Que son piezas Que tienen Más resistencia A los proyectiles ¿Vale? Esa es la característica principal Que podemos destacar Del vehículo Este nuevo En comparación Al antiguo que teníamos ¿Vale? Bueno Pues ¿Para dónde vamos? Vamos Somos Vicente Que va hacia donde va la gente Va la gente para allá Vamos a seguirles ¡Uf! Quieto chiquitín Vamos a ver Déjame pasar ¡Molto gracia caballero! ¡Molto gracia! Y aquí tenemos Parece que se ha sentido Ofendido el chaval ¿Vale? Se ha sentido Ofendido el chaval Así que Vale Vale, vale, vale Mirad Están entrando Por la parte trasera Es un vehículo Que está dejando drones ¿Vale? Y vamos a intentar Cortarle el rollo Al que le sigue ¿Vale? Allí hay dos compañeros Están situando esa posición Están defendiéndola A duras penas ¿Vale? A duras penas Así que Vamos a empezar Bien Vamos a empezar Aquí a apoyar Un poquito a la peña Vamos a ver Si somos capaces De pillar esas torretas Bien Aquí atrás Lo tenemos que tener El otro seguramente Viene por aquí Viene por aquí Lo tenemos detrás ¿Vale? El minimapa Es muy importante Siempre que lo miréis ¿Vale? Siempre es muy importante Que lo miréis Uf Me ha desmontado Muy bien Me ha desmontado Muy bien Lo que no sabe Es Que voy bastante rico De munición Y puede ser Que intentemos Hacer algo ¡Ah! No hemos hecho nada Quería haberme Explosionado Sobre el vehículo En el medio Y no lo hemos podido hacer Pero bueno Os lo digo de corazón No dudéis En este vehículo Sabéis que soy un manta Por no decir un paquete A la hora de conducir Estos vehículos Pero realmente Funciona de maravilla Os lo digo en serio Una cuestión Que me habéis preguntado Ya varias veces Y he intentado Explicarlo En los vídeos Aparte de que ya Lo respondí por escrito Sobre el tema de Oye mira Yo ¿Cómo se puede hacer eso De que Matas 5 o 6 jugadores O 7 Eso es porque Un jugador es Muy bueno Tal y cual Mira Los factores que tienen Que tienen mucho que ver Con todo esto Son varios Mira Lo primero No penséis Que porque Haya un jugador Que haya matado 6 jugadores Es el mejor del mundo No es así ¿Vale? No es así Es cierto que Evidentemente Hay grandes jugadores En este juego Que no hay que quitar Ningún mérito Pero Hay muchos factores En tener en cuenta Primer factor El vehículo El vehículo Que lleva ¿Vale? Segundo factor Si casualmente Esas armas que lleva Son las idóneas Para luchar Contra los enemigos Contra los que estás Y el por qué Lo digo así Porque Nadie va a dudar Del efecto De un porcupine Nadie va a dudar De decir No, este el porcupine Es un mal arma No, no, no El porcupine Es un arma Buenísima Pero hay un pequeño problema Compañeros Un porcupine En un vehículo de tierra Puede hacer algo Contra un volador No, no puede hacer nada Entonces imagina Entras con un porcupine Un vehículo buenísimo Pero resulta Que te vienen Todo voladores No vas a poder hacer nada Entonces Ese factor Hay que tenerlo en cuenta Y no solo ese Varios factores más Por ejemplo El hecho de Que El equipo En el que tú estás jugando Acompañe A la partida O no lo acompañe A la partida Si el equipo No acompaña a la partida Es muy complejo Muy difícil Que consigáis Hacer Una masacre De 5 6 7 jugadores Es muy complejo Y también Tener en cuenta De que a todos Nos ha pasado De que hemos hecho partidas Lo iba a decir ahora mismo De 0 puntos ¿Por qué? Imagínate Vas tú por una zona Te llega un Lancelot Y te revienta el vehículo Y no acabas ni de empezar la partida O vas Echando una partida Y aunque hagas algo de daño En esa partida Como ha pasado en esta Te has encontrado Con que no has luchado Contra un rival De tú a tú Si no has luchado Contra un rival Acompañado de otros vehículos Por tanto Es más fácil Que mueras en la partida Que sobrevivas a ella ¿Vale? Entonces Todos esos detalles Hay que tenerlos en cuenta En una partida No deis por sentados Las cosas ¿Vale? No deis por sentados No penséis Que porque matéis 6 jugadores Ya sois los mejores jugadores Del mundo Ni tampoco Ni tampoco Ni tampoco Porque hayáis sacado 0 puntos En una partida Es que sois los peores jugadores Del mundo Hay partidas Que se os van a dar Muy buenas Y hay partidas Que se os van a dar Muy malas Sabéis que antes En el otro canal Os ponía capturas de pantalla Para que vieseis el resultado De alguno de los vehículos ¿Vale? Yo pensaba que así Era la mejor forma De hacerlo Y así vieseis Realmente el efecto Que provocaba ese vehículo Y recordáis Que hay partidas En las que se mató A 7 vehículos Y ahora veis Por ejemplo En esta en concreto He hecho 0 puntos ¿Qué quiere decir? ¿Que soy el mejor del mundo Por matar 7 vehículos? ¿O que soy el peor del mundo Porque he hecho 0 puntos? No Simplemente Que hay partidas Que se dan bien Hay partidas Que se van a dar peor ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Aparte Soy muy malo Eso sí es cierto Bueno compañeros Sin deciros El vehículo realmente Es una auténtica maravilla Así que no lo dudéis Y intentar copiarlo Los compañeros Que no estéis en PC Los compañeros de Play 4 Y de Xbox Los que estáis en PC Tenemos un vehículo Muy muy similar a este Con varios cambios Entre ellos Que la cabina es la Torero En exposición Buscáis Definitivo Top Y ahí los compañeros del clan Tenemos nuestros vehículos Ahí encontraréis uno Muy similar a este Que es el que yo tengo hecho Bueno compañeros Espero que realmente Os haya gustado el vídeo Así que ya sabéis Nos podéis dejar Vuestros comentarios En la parte inferior De la descripción del vídeo Y si queréis Algo más concreto Podéis visitarme A nuestro Discord La Comunidad Grial Y hablamos Y si no nos vemos Allí Pues ya sabéis Nos vemos En el campo de batalla Un fuerte abrazo a todos Y hasta la próxima compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!